Pep Guardiola renueva dos años de contrato, se quedará hasta el 2023 en Manchester City y da la sensación de que las piezas empiezan a encajar, de que empezaría el proceso de la llegada de Leo Messi también como consecuencia de la renovación del entrenador, o viceversa, después veremos en el futuro si una cosa llevó a la otra. Pero todo parece dar la sensación de que acá hay un proyecto que involucra a Pep Guardiola, a Leo Messi, que hasta podría llegar en enero, nos dicen aquí en Inglaterra, haciéndole ganar hasta 60 millones de euros al Barcelona, si no, meses después se va gratis, pero por ahora Manchester City confirma esto. Pep Guardiola renueva por dos años cuando en su momento estaba en duda si renovaría o no renovaría. Vamos a ver qué pasa también con el futuro del Kun Agüero, porque también encajaría en este proyecto en cuanto a lo personal con Leo Messi. Por ahora Manchester City, muy prudente, nadie quiere quedar apuntado, como que ofreció un proyecto a Leo Messi, ni lo tentó ni nada, pero obviamente la propuesta en enero y off the record va a manejarse de acá hasta que desde enero Leo Messi y sus representantes puedan empezar a hablar y a negociar con otros clubes. Vamos a ver si está también la propuesta del Paris Saint-Germain, la del Inter de Milán, pero Manchester City, tenemos entendido, le va a poner sobre la mesa la propuesta que había hace unos meses, tres años de contrato en Manchester City, con potencialmente dos años más en el New York City Football Club. Pep Guardiola se queda, renueva, apuesta el Manchester City, que quiere ganar esta Champions League y que crea en este proyecto, y cree en este proyecto a largo plazo, de la gente de Abu Dhabi al mando del Manchester City. Si contratará United a Cristiano Ronaldo, volverá Cristiano a United para después seguir en los Estados Unidos con el Los Ángeles Fútbol Club o con el otro club de la MLS, la familia Glaser, los propietarios de United, también apoyarían para que Leo Messi, potencialmente Cristiano, y Guardiola coincidan en la misma ciudad. Un abrazo grande.